bienvenidos chicos a un vídeo más de r suague y yo soy la maldita pampara de la pampara bienvenidos chicos a un vídeo más del canal de la pampara prendía tú no entiendes bienvenidos chicos una vez más aquí un vídeo corto de diveo y gan que os que estaba con los chicos ahí es random así que no quise como subir una huilo y mañana voy a subir una will para no sofocarlo tanto con will will is wills de zpz bueno disfruten el vídeo que se lo dejo aquí ya está buenísimo qué tal buenísimo sí sí lo tienes vale ya no hay nada no ha revisado bien no hay nada juntamos vamos vamos lo tenemos aléjate 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 tú aléjate tú aléjate yo no puedo correr así yo sí yo sí puedo correr y me lo voy a llevar para atacar a los cabrón vamos 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 lo mataron claro como una plaga y yo con esta hecha cojo lucha y con que iban él y con que iba el mano de y por ejemplo mira yo lo digo si bien es esa posición un poco aquí va uno para allá con burbujas y cuatro plano para allá para allá para allá aquí hay uno no 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 se va a uno se va a ver si me va a uno unelo si puedes bueno bueno ustedes se lo comen comán se lo si no no trae nada sí 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 este de aquí este de aquí este de aquí tengo este tengo este tiene siete túnicas tier 6 eh chicos si quiere la guardamos sí sí yo porque no tengo botas estas botas no me sirven para un carajo voy voy si queréis las guardo en un momento sí vete guárdala mira eh son túnicas tier 6 4 6 7 8 y dos de traeme una bota de soldado por favor que tiene los 16 segundos de correr que por eso se me escapó este caballito pero si no me pillan de aquí a la salida joder iba en plan voy solito el cabrón andaba andaba forrado full con la con la moña tenía la paca en el inventario así que le dimos por eso yo no confío en gente que anda en un caballito solo de que que en un buey solo yo le doy a tú el que cruce por ahí a este puto a este puto de aquí si le dices si le dices tú no mueras tú estás conmigo si ya le tranca uuuh de oro usted se ha metido por un mes vamos 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 por el próximo 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 cojalo 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 cojale las cosas a Jun cojale las cosas a Jun cojale cojalo cojalo lo tenemos lo tenemos y no se los vayan a robar contacto wey donde? marca B bien 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 buenísima viene alguien de atrás ok voy a atraviar uno con un nombre que pasa? te estoy piniendo es un wey lo estuneé lo estuneé muy bien ese si lleguen lleguen yo logra contar a los lo tenes mucho chachos bueno 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 chicos vamos a llevar ven pechos contando aca lo tenemos lo tenemos uuuuuuuh matense por el loop perros lo tenemos corto no lo tenemos contacto contacto adonde? a donde? a mi? a mi? no 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 esta el terry ok que despues el internero veneno viveneno al wey estamos muy lejos Se volvió, se volvió para atrás Sí, 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 lo tenemos Se murió, se murió Tiro botas, tiro botas Y tiro la inyección Y le caía atrás a ese puto y lo voy a agarrar Lo agarro, lo agarro, lo agarro Lo agarro, lo agarro, lo agarro Sí, sí, sí En esa solitaria está Buenísima Bueno chicos, este es el video de hoy Chicos, espero que lo hayan disfrutado muchísimo Es un buen video Es una recopilación de algunos gankeos que hemos hecho Por ahí, así que Ya saben, pendiente ahí No olviden dejar sus saludos en los comentarios Como siempre chicos, aquí voy Con los saludos Se me fue un pleno, no iba el aire Aquí voy con los saluditos para los chicos Ok Joel Atiencia Joel Atiencia, un saludo para ti también Gracias por los consejos también Darío Benítez Un saludo para ti Ok La primera parte del video no la pude mostrar De la ZBZ Porque llegué tarde a la ZBZ Ok Por eso no la puse completa A Sos Manson Un saludo para ti también mi hermano Gracias por el apoyo Gracias por apoyar el canal De la Pámpara De la Pámpara Brian Rodríguez Contraten un mercenario No necesario Tranquilo Esto se trata de eso De aprender Ir evolucionando Y poco a poco Pero gracias por ese comentario Ok Así que no olviden suscribirse Dale like Y comentar Dejar sus saluditos Para salir en el próximo video Así que Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.